Tenemos, acabamos de lograr contacto con el fiscal Juan Francisco Sandoval del Ministerio Público, quien tenemos en línea, perdón por la interrupción a ambos. Fiscal, gracias por atender a nuestro llamado, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Cuéntenme fiscal, ¿qué mensaje de parte de la FESI para la población guatemalteca en este jueves, en donde sale a la luz pública toda esta maquinaria de lavado de dinero del gobierno anterior? ¿Qué puede esperar la población en los próximos días? ¿Van a haber más operativos? Bueno, en primer lugar, la población puede esperar de que el Ministerio Público realice imputación a las personas que fueron detenidas, así como a las que han sido citadas, en las que se puede exponer en qué circunstancias participaron en los hechos y darles a conocer los elementos con los que cuenta el Ministerio Público para soportar esas imputaciones. Fiscal, una pregunta que muchos guatemaltecos están buscando su respuesta. ¿Se puede considerar que la relación judicial entre los canales de gobierno y la televisión nacional, debido a que estas frecuencias son públicas, se da por terminada? ¿Es algo que ahora tendrá que encontrar un nuevo rumbo? Ese es un ámbito que no le corresponde a la justicia penal, lo que sí la investigación ha determinado, cómo ese financiamiento pudo tener incidencia en la marcada pauta publicitaria a esos canales. Fiscal, le saluda María Rosa Escobar, gracias nuevamente por estar vía telefónica. Quisiera preguntarle acerca de los fondos. Durante esta conferencia de prensa, el comisionado Iván Velásquez hablaba acerca de lo que necesita el Ministerio Público para seguir llevando a cabo más investigaciones, necesitan más recursos. ¿Cómo es entonces la situación económica del Ministerio Público en ese día, hasta este momento? Bueno, si bien es cierto no es a mí a quien me corresponde, pero soy testigo del gran esfuerzo que se ha hecho de parte de la señora Fiscal General para la obtención de los recursos necesarios. Déjeme comentarle que el Ministerio Público es una institución en la que no hemos tenido aumento salarial desde hace 10 años y se ha tratado de optimizar los recursos que brinda el Estado, porque ha aumentado la carga de trabajo, las necesidades en la materia de persecución penal, sin embargo los recursos no llegan a la institución. Fiscal, una pregunta. La fiscal Telma Aldana habló al respecto, pero quisiéramos tal vez que usted nos ampliara un poco. En el tema de las denuncias y los señalamientos que existen en contra de los canales de televisión abierta, no hay órdenes de captura giradas, al menos dentro del país hay una orden en contra de Alba Lorenzana. ¿Esta figura es en representación legal de los canales de televisión abierta? ¿De una sociedad anónima que ostente el usufructo de alguna de las frecuencias de canales de televisión abierta? ¿Y qué otras personas de las que están pendientes de efectuar las órdenes de captura están en representación de las organizaciones de los canales de televisión abierta? Bueno, en el momento en que se pueda hacer pública esa circunstancia, pues se dará a conocer a los medios y tendrá conocimiento de Azteca, Guatemala y todos los medios de comunicación. Muchas gracias, fiscal. Y digámoslo entre circulante y activos, ¿cuánto dinero en total es la que pudo lavar esta organización? Bueno, si bien es cierto, aún sigue la ardua labor financiera, que quiero agradecer todo el apoyo que han brindado todos los equipos de análisis, tanto del Ministerio Público como de la FICIGA, y se considera un aproximado de 200 millones de quetzales, sin embargo no es una cifra absoluta ni es una cifra definitiva, eso está en análisis. Muchas gracias al fiscal Sandoval por acompañarnos en esta noche en Hechos de la Tarde, por responder a los cuestionamientos. Continuamos ahora con la conversación que teníamos con el analista Duarte.